Míster, buenas aquí. Hola. Ha dado un poco la sensación de que el partido de hoy era una especie de pacto de no agresión. Los dos equipos han sido muy tácticos, no ha habido prácticamente disparos a portería. ¿Puede parecer que están un poco acomodados los dos equipos en la situación que se encuentran? Bueno, conté dos de Cristian Gómez, dos de Huacazo, dos de Verdú, dos cabezazos, Sergio García. Lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos. En casa está claro que el rival vino a sacar un punto, vino a pelear, lo sabíamos. Cambiaron su estilo y lo hicieron bastante bien. Hay que felicitar al rival, por supuesto, no nos permitió, pero lo intentamos. Lo intentamos, siempre lo intentamos. A veces hay éxito. No, al minuto uno pudo cambiar la historia del juego. Al minuto uno tiene García, Sergio, una pelota que roba y le sale el otro central. Estaba solo dentro, Verdú, solo, solo al minuto uno, si puede repasar el vídeo. Y ahí cambiaba la historia. No pudo ser. Lo intentamos, no tengo nada que reprocharle nada, nada, nada a nadie. Sumamos un punto más, nos faltan diez. Esa es la lectura que le doy, diez para los cuarenta y dos que necesitamos. Vamos a ver qué hace mañana el Celta, que es el que cierra el descenso. Y sabremos si estamos a un punto más o igual o menos. Es lo que hay que ver. ¿Considera justo el resultado aquí arriba? Sí, 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 sí. Sí, claro, claro. Ellos hicieron un gran trabajo defensivo, muy ordenado, intentando salir a la contra. Y su argumento ofensivo pasaba por el tamaño de Manucho y las caídas. Y lo hicieron, jugaron, no se salieron de su esquema nunca. No le he perdido en la cara el partido y fue un partido, me parece, justo el resultado. Sí, lo intentamos, no pudimos. Pero nos vamos como ellos, supongo. Ellos tienen 34, nosotros 32. Viendo que el equipo corrió, luchó, intentó y ya está. El equipo no vio hoy ninguna tarjeta y es la primera vez que eso ocurre esta temporada. ¿Qué valoración hace de eso? No me di ni cuenta, no me di ni cuenta. Bueno, es criterio del árbitro finalmente, ¿no? Si no cometimos una infracción merecedora de amarilla, pues fue porque el árbitro así lo consideró. La verdad es que no nos fijamos en ello. Intentamos ir al máximo, al límite, intensidad, cada pelota, disputarla como si fuera la última. Y eso conlleva el riesgo alto, altísimo de tarjetas. Evidentemente hay muchos jugadores con cuatro, pero no es porque se las guardan, sino porque hoy no se dio ninguna circunstancia para ello. Señor Aguirre, ¿no se va con la sensación de que el equipo en los últimos minutos podía haber arriesgado un poquito más? No. ¿Cómo? No sé, con la salida de Petrov, por ejemplo, que tenía delanteros en el banquillo. Sí, tenía a Petrov y a Cristian Alfonso. Bueno, por Simao, ya de una vez dígame el consejo. No, 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 le pregunto. Sí, no, no, bueno, sí, nosotros intentamos siempre ganar los partidos. Y nunca, nunca jugamos a empatar ni a perder, nunca jamás. Entonces, si usted considera que nos faltó arriesgar al final, pues lo respeto, lo respeto. Yo simplemente intento sacar lo mejor de mis jugadores y en ello me encuentro, en ello me encuentro, sí. Hola, míster, aquí. Un par de cuestiones. La primera, si me puedo valorar el partido de Javi López y luego preguntarle por el estado de Coloto. Sí, lo de Javi, bueno, pues la verdad es que es de mucho valor, de mucho mérito, porque empezó la semana en el hospital, digamos, a raíz de lo de Madrid. Y trabajó bien, Felipe estaba listo también y los dos tienen una competencia sana y los dos se van mejorando uno al otro. Hizo un partido completo con mucho entusiasmo, muy metido, muy concentrado. Y completito. Y Diego tiene un buen golpe, un fuerte golpe. Y está en observación, se lo llevaron al hospital. Una protuberancia ahí, que bueno, habrá que, esperemos que no sea nada producto del golpe, una contusión y un chichón o un, ¿cómo se llama? Un chichón, ¿verdad? Eso. Javier, aquí Dal, a la teva izquierda, dreta. ¿Qué le dirías a Samuel Elongo? Avui no ha tingut el su partido tampoco, ¿no? Hay que animarlo, forma parte de la plantilla. Es un chaval que trabaja, trabaja, trabaja. Hoy especialmente está motivado, la presencia de su padre. Y bueno, no siempre salen las cosas como uno las piensa. También es cierto, y eso obra en su favor, que lo puse por derecha, aunque con la obligación de ir hacia adentro. Y él es más delantero centro. Hay que animarlo, hay que animarlo mucho, hay que mirar hacia adelante. Es de los nuestros. Y ojalá veamos pronto la mejor versión de Samuel. Era necesario, al medio tiempo, quitarlo porque el negrito estaba bien. Y porque, bueno, pues cada vez te vas metiendo en esa dinámica en la que ya todo balón que tocas no te sale nada. La gente se empieza a dar cuenta y había que darle un respiro a Samuel. El Epero es un jugador de nuestra plantilla, es nuestro activo y durante los 12 partidos que restan seguramente peleará y luchará por tener minutos. Buenas, míster. Aquí. Hola. Hola. ¿Cambia los planes tácticos que muchos rivales ya vengan descaradamente a empatar? Buena pregunta porque hay que empezarlo a valorar. Hay que empezarlo a valorar. Efectivamente, Valladolid jugaba de otra manera y hoy, bueno, pues recurrió directamente al pelotazo largo con Manucho y de alguna suerte, pues sí, estuvo muy organizado la mayor parte del partido en su campo. Pero es normal, el visitante viene así, está bien y hay que entenderlo y no podemos más que felicitarlo por el esfuerzo que hicieron y por mantener su portería cero y por rompernos esta racha. No tengo más que hablar de felicitación y elogio para el equipo rival y es en este nuestro buscar soluciones, buscar opciones, buscar fórmulas para abrir, si nos vuelve a suceder, situaciones de rivales que puedan defenderse bien. Míster, dos preguntas. Sí. Primero, hoy no he hecho en falta quizá pues un poco más de efectividad, balón parado y disparo exterior, quizá ahí podría haber estado la clave, no sé. Y segundo, que los equipos, entre ellos el Atlético de Madrid y el Valladolid, como está la clasificación, se le vengan a cerrar, aparte de un fastidio, no es muy significativo, no es como una especie de elogio que el equipo ha demostrado tener un nivel en el que el rival se ve obligado a eso. Yo pienso que, y por mi experiencia en 10 años por acá, 11, no sé, es cuando se aprieta la liga, es cuando se cierran los espacios, es cuando todos ya buscamos rascar, rascar para llegar a nuestros objetivos. La primera parte del torneo se ven futboles alegres, resultados de 2-5, 4-0, 6-1, ya en la recta final nadie te regala nada, todos marcamos en los cornes, venimos con 10, a veces te dejaban 3 adelante, ahora venimos todos abajo. No estuvimos especialmente intensos, pero no ejecutamos bien, pero aún así tuvo Capdevila, un remate solo en el área pequeña, un centro, un segundo palo. Ellos defienden bien, bien organizados en zona, gente de buena talla, y lo otro, bueno, pues sí, lo que decía empatando la pregunta con su compañero, hay que buscar fórmulas para saber que de aquí en adelante, pues si tenemos un rival en frente con 8, 10 hombres detrás de la pelota, buscar nuestras opciones. Hasta ahora hemos aprovechado jugar en casa y anotar pronto, en fin, robar balones en campo rival, y hoy no se nos dio esa posibilidad, aunque insisto, al minuto uno tuvimos para abrir la lata, y se nos escapó. Si esa jugada sucedió en el 84, seguramente, seguramente hubiéramos decidido de otra manera, pero mi equipo es el que es, y está muy bien, está muy bien, porque Sergio y Joan nos han dado tantas alegrías, y hoy estuvieron aún triste de dárnoslas, y los de atrás son tan serios, y todos defendemos, y todos atacamos, intentamos por lo menos, y da gusto ver correr y para adelante y para atrás a Capdevil, a Cimao, gente de treinta y tantos años, y los jóvenes, bueno, es así, hoy es un partido en el que, efectivamente, igual no merecíamos ganar, y ya está, y no tiene mayor lectura que esa, pero seguimos en esa línea de equipo serio, organizado, intenso, y que tiene muy claro sus objetivos y a lo que juega. Javier, aquí arriba, ¿le preocupa que los dos próximos partidos sean fuera de casa en el campo del Rayo, en Vallecas, y en el campo del Málaga? Salidas complicadas, salidas complicadas, sí, me ocupo de ello, cierto es, tenemos el calendario así, otros jugarán dos en casa, bueno, pues es lo que decía yo hace un momento, tenemos que estar muy pendientes que hace Celta, Zaragoza, Mallorca, Depor, estar ahí todos atentos, porque tenemos un calendario que tenemos dos salidas, y que van a ser complicadas, especialmente el Rayo, es un equipo que en su campo juega de una manera, bueno, que juega bastante bien al fútbol, y luego Málaga, pues, qué decir, no, está en Champions, está con el ingeniero haciendo dos temporadas o tres magníficas, ¿no? Es complicado, difícil, hay que trabajar. ¿Es todo? Muy bien, gracias.